El gobierno federal negó que haya habido un atraso en la compra de los insecticidas contra el mosquito transmisor del dengue. Hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas. Este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal. Lo que hemos visto es lo que hemos visto en casi todos los temas de insumos para la salud. Mercados concentrados, mercados amafiados. El funcionario de la Secretaría de Salud explicó que son las entidades federativas las que compran las dos terceras partes de los insecticidas de control de dengue cada año, mientras que la compra federal se hace cuando las capacidades locales de algunos estados son rebasadas. Tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurría en agosto. Pero nótese que no cambia la operación. Sí es cierto que este año 2019 tenemos tres veces más dengue. Sí es cierto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios otros años. A veces, si comparo solo con el año anterior, tengo más. Si lo comparo con el pasado o el antepasado, resulta que era igual. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en este tema lo que hace falta es información. Por eso vamos a utilizar más las mañaneras para informar sobre estos temas. En otros asuntos, el mandatario se refirió a la reforma del Poder Judicial a fin de limpiarlo de corrupción. No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente se dijo, yo no voy a proceder de esa manera. No voy a enviar ninguna iniciativa ni porque tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores. no va a actuarse de esa forma, porque considero que la mejor reforma, la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial. Lo que sí voy a hacer, porque me corresponde, es que cuando me toque proponer a ministros enviar ternas al Senado para la elección de ministros, voy a cuidar que sea gente honorable. Asimismo, expresó su gusto por la declaración hecha por uno de los abogados del narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Me gustó la declaración, ¿para qué? Digo que no, sí, sí. Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero sí es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México. Yo lo veo bien, lo celebro.